Nuestra academia debe tomarlo como bandera, que al equipo es una de puristas, debemos tomarlo como bandera en la que está muy bien. Y hoy nosotros hicimos un foro, casualmente acá, un foro, pensando en que el nuevo Código Posal Penal sea analizado y salga de acá una iniciativa legislativa regional, los invité a todos los consejeros y no vinieron ninguno. Y ahora que estamos en el Consejo Regional para que lo aprueben, el plan de acción les dije, nosotros hemos hecho un foro y ustedes ninguno. Entonces, esa es una verdad. Entonces, esta brecha que es muy preocupante, por ser honesto, por eso el crimen organizado sabe lo que tiene que hacer. El tema es organizado por la Agenda para el Desarrollo de la Cultura y como ustedes saben involucrar a las, por ahora, las tres universidades más antiguas de la equipa. Y se aboca a una serie de temas que tienen una incidencia directa con la propia sociedad civil, en la primera que tiene diferentes aspectos y que son necesarios para su inundación, para su desarrollo arquitectónico. En la Universidad Nacional de San Francisco existe toda la voluntad necesaria, toda la voluntad necesaria para poder colaborar con un granito de elementos. en la Universidad Nacional de San Francisco.